Muros rodeando el sol Pensé que caería en hoy Más nunca me has fallado Dios La espera terminará Sé que has vencido ya Nunca me has fallado Dios Cátenle al Señor En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel La noche acabará Tu palabra se cumplirá Mi corazón te alabará Cristo mi salvador Cúbreme con tu amor Mi corazón te alabará En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré Confiado andaré Tu promovible Tu promovible Porque tú eres soberano Tú eres soberano Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Sé que lo harás otra vez En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Vamos a cantar Vamos a cantar ahora que nuestras voces escuchen Que nuestras voces declaren al Señor Que Él es nuestra confianza En ti confiaré Estoy refugiado en tu verdad Y en tu verdad esperaré Dile al Señor En ti confiaré En ti confiaré Tu promesa sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Tú eres fiel En ti confiaré En ti confiaré En ti confiaré Tus promesas sigue en pie Tú eres fiel Confiado andaré En tus manos estaré Siempre has sido fiel Con un desgraciado En ti confiaré Tú eres fiel